¡Adiós! 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 ¡Gracias! Ahí llegan... ¡Gracias! ¡Aquí está el culo! ¡Aquí está el culo! ¡Pues no se apagaron! ¡Aquí está el culo! ¡Aquí está el culo! ¡Y está el culo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Víctor! ¡A la cara de cocina! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias, Víctor! ¡Pues que se convirtió en la mejoradora de la obra! ¡Aquí hasta el Cuella! ¡Gracias! Ahora, ¿quién se puede? ¡Esta fuerte ronda! ¡Ahí está, ahí está! ¡Bien! Bueno, ya se logró la ronda, esta fuerte ronda. Desde el segundo trono, el segundo trono del número diez, el turno de tres, Diego Sigara. ¡Ahí está, la voz de Diego! ¡Como un ronda de dedo! ¡Vamos, eh! Con este nuevo tronero, de característica, que sale de la estría, que también está en la cara de todos. ¡Ahí está, un pasito, un pasito! ¡Ahí está, un pasito, un pasito! ¡A ver si empieza el paro de este número veintisiete! ¡Este lo tengo! ¡El hombre Luis Chillo! ¡El niño Luis Chillo! ¡Youñor! ¡El niño, eh! ¡Este lo tengo! ¡Este lo tengo! ¡Sí, niño! ¡Este lo tengo! ¡Ahí va a ser! ¡Ahí va a ser! ¡Y ahora el tirador! ¡Bien! ¡Ya la tirada! ¡Ahí está! ¡Marcándole, Bruno! ¡Ahí está, los cinco recortes! ¡Les llamo mucha suerte! Vamos a llevarse otra vez, funciona, ha conseguido la arrancada Ha estado aguantando, aguantando todo lo que ha podido Pero el turno no ha llegado a arrancarse, ha venido ¡Es adigna de obesidad! ¡Ahí va a ser Luis! ¡Ruís Terrell! ¡Ahora va a ser! ¡Y el quebró! ¡Marcándole muy poquito, muy poquito! ¿Qué le ha pasado a este torre, este novillo? ¡No! ¡De nombre de Islero! ¡Y hacia el turno del nozal! ¡Número 13! ¡Cernos Villanueva! ¡Las! ¡Vamos a ver, Blas! ¡Por qué suerte del torreo se decide! ¡Ahí están los medios! ¡Las! ¡Llamándolo! 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 ¡Y el quebró! ¡Muérdame, Blas! ¡Vamos a ver! ¡Aguantándole, aguantándole! ¡Y el quebró! ¡Cernos Villanueva! ¡Vamos a ver! ¡Vamos hoy! ¡Vamos hoy! ¡Vamos a ver! ¡Ahí está Bruno! ¡Vamos! ¡Llamándolo! ¡Llamándolo! ¡Uno,즈! ¡Buenos a ver! ¡Buenos a ver! Palmas, palmas, palmas ¡Yanquielos! 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 ¡Sotubre! ¡Tesan Fernández! ¡Evielo baja! ¡Muchas gracias! ¡Vamos! ¡Palmas, bella! ¡Palmas, palmas! ¡Palmas, palmas! ¡Palmas! ¡Yanquielos! ¡Pesos! 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 ¡Ahí está Guillermo! ¡Ahí va a ser! ¡Ahí va a ser! ¡El quiebro! ¡Bueno! ¡Marcarle! ¡Pinta al derecho! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ajuntando el centro! ¡Bueno! ¡Ese quiebro más gracias! ¡A ver! ¡Y el recorte! ¡Metiendo riñón! ¡Eno y cuello! ¡Ya es el turno de Juan Ximeno! ¡Bananas! ¡El de Lina y el de Mora! ¡Se ha clasificado como mejor primero! ¡Mejor! ¡Del tercer grupo! ¡Nos hay número 11! ¡Juan Ximeno! ¡Bananas! ¡Ahí está! ¡Ajuntando! 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 ¡Bien! ¡Eso es un plan! ¡Ajuntando! ¡Bien! ¡Ahí está! ¡Ajuntando! ¡Ahí está! ¡Ajuntando! ¡Bien! 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 ¡Los recortadores! ¡Palmas, palmas, palmas, palmas! ¡Que piden palmas! ¡Palmas de ella! ¡Palmas! ¡Palmas, palmas, palmas, palmas! ¡Los recortadores! El sueño Se ha ganado por el Chiba Eto'o ¿Tenés el turno? ¿Se pon? Si, 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 si ¡A que corte bueno! ¡A un turno, vengan! ¡Venga, vengan! ¡Málmate! ¡Málmate ya! ¡Málmate! 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 ¡Al máximo! ¡1-3! A estos recortadores finalizan ya la ropa y vamos a ver su homenaje a todos Este toro es número 16, el hombre de Olmazán, la ganadería de Buenavista, que ha protagonizado